Más de 100 alumnos de distintos establecimientos educacionales municipalizados de Iquique participaron del programa Sin Escusas, la verdad sobre la vida, el amor y el sexo, el cual es impulsado por la Ceremi de Salud a través de la ONG Familia Emprende. Estamos en una jornada-taller denominada Sin Escusas, este es un programa de educación sexual el cual nuestra ONG Familia Emprende adquirió a través de una ONG internacional. Este es un programa que está aprobado en más de 20 países, en el cual se han capacitado más de 2.500 jóvenes a lo largo de su trayectoria y tiene como objetivo principal sentar las bases para una sexualidad responsable. Está muy concentrado en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, todo lo que tiene que ver con el VIH y también con el embarazo adolescente. Existe un estimado de edad en que los jóvenes ya comienzan a tener un despertar sexual que varía entre los 14 y 17 años y que por tal motivo es importante realizar este tipo de jornadas que orientan a los jóvenes sobre las consecuencias que conllevan tener relaciones sexuales a temprana edad. Los promedios siempre ocultan las diferencias, nosotros tenemos experiencia de niña, de adolescente, de 12 años que ya arrastran hijos. En el caso de las niñas, normalmente hablamos que el despertar sexual en términos promedios son 17 años, pero tenemos niños, muy niños, que están, digamos, experimentando la sexualidad y en ese sentido hace mucho bien el poder estar hablando la temática desde una perspectiva metodológica que le pueda ayudar a los alumnos a reconocer y fortalecer su carácter en términos de cómo hacer una iniciación no tan temprana de lo que es la sexualidad. Para el 17 de noviembre se realizará el cierre del programa con una jornada sociocultural masiva en el Parque de las Banderas, donde estará invitada toda la comunidad. ¡Gracias!